Hola, esta semana que finaliza hoy sábado se hicieron muchos rituales que nos indican que es el principio de la Navidad. El primer ritual muy importante, las velitas. Encendimos las velitas, encendimos la esperanza y encendimos el amor y la generosidad. Qué lindo gesto que todos tuvieron los que pudieron tener la oportunidad de prender velitas. Acuérdense que por cada velita pueden también pedir un deseo. Después, el 8 de diciembre fue el Día de la Inmaculada Concepción. Muy importante porque de esa concepción es que nace Jesucristo. Entonces se celebra ahí en esos días el inicio real de la Navidad, o sea, del nacimiento de Jesús. Entonces, sigamos celebrando, sigamos haciendo rituales. Las familias necesitan rituales todos los años a hacer lo mismo. Ese hábito de hacer un ritual va a dejar grandes memorias en sus hijos que nunca se borrarán. Entonces, que estas Navidades no sean diferentes y dejemos memorias que nuestros hijos puedan tener cuando sean grandes y echar mano cuando se sientan tristes. ¡Gracias!